Hoy día, justo a las 10 de la noche, ha venido el señor a verme que sus dos hijas se han desaparecido. El papá puso la denuncia. Sí, el papá puso la denuncia porque ha ido al Poder Judicial, dice que no le han hecho caso, le han tomado caso en forma de burla. Entonces nosotros hemos tenido que ver la necesidad y la preocupación. También es algo preocupante para todos, no solo para el padre, sino que una niña de 10 y 12 años, ¿cómo van a estar desaparecidas? Porque él no sabía prácticamente dónde estaba. Entonces nosotros hemos tenido que ver y movilizar al personal para hacer la respectiva intervención. Hemos ido al hotel, primero al hotel del Paisa, donde ya ha tenido su hospedaje, donde lo hemos encontrado ahí a los dos, a él con la chica de 12 años. Y luego le hemos hecho declarar dónde estaban los otros, que no, que no saben. Entonces ya nos hemos ido, vuelta al hotel, que ya nos han llevado al hotel del Pacífico, que está al frente de Jaengas, arriba de la fila alta, en la avenida Toda la Marginal, ¿no? Entonces ahí ya nos hemos ido a pedir permiso de la registradora y todavía se negaron que querían permiso, que querían documentos para ingresar. Entonces nosotros ahí, otro joven, tenía un gordo que también se oponían y no querían dejarnos ingresar. Este, prácticamente nosotros nos identificamos que éramos de la Ronda Campesina, de la Federación Surregional. Y así que sí, no querían dejarnos ingresar, porque prácticamente ellos han sido sabedores, que han estado ahí. Y ahí llegó el señor, parece que fue el dueño del hotel, donde él nos autorizó ya para ingresar. Entonces él, para mi ver, él desconocía de esto, ¿no? Pero nosotros, la señora con el joven, sí han sido sabedores. Hemos revisado el padrón, figuraban otros nombres. Entonces el señor tuvo la amabilidad de ir a abrir esta habitación por habitación. Y cuando una vez ya le encontramos a él, justo los señores que lo conocían, dijo, ahí es mi hija, el padre. Entonces prácticamente ahí en la misma cama, ahí, durmiendo. Entonces ya de ahí fue la intervención. Y de aquí se tiene que sancionar, de acuerdo a nuestros estatutos. Y también de acuerdo a nuestras leyes que tenemos como organización. Y luego, vamos a proceder a pasarlos al Poder Judicial, para que le den su sentencia de acuerdo a ley. Y también a las muchachas, el día de hoy, porque atamos a la madrugada, van a ser pasados al médico legista, para que le hagan los exámenes correspondientes, para que se proceda ya, ¿no? Tal y conforme ya manda la ley, para que se les dicte también su sentencia, ¿no? Sí, 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 sí.